Con esta guisa, mirad, me pongo mi mascarilla, ¿lo veis? Así voy en la calle, y cuando me pongo la gafa, parezco, pues, invisible, bueno, pues que paséis, buena tarde, buenos días, buenas noches, y yo que sé, ojo de madrugada, lo que queráis, aquí es por la tarde, en Europa.